Hola, ¿cómo están? Vengo del Instituto Ayazcaba, mi nombre es Patricia Domínguez. El día de hoy les voy a decir cómo hagamos un licor digestivo. Lo que necesitamos, bueno ustedes ya saben, no sé si conozcan mucho de las propiedades del romero, y entre una de sus virtudes es el ser digestivo. Lo único que tenemos que hacer es poner todo este romero en una botella y llenar esa botella y después agregarle un licor que ustedes gusten. Lo vamos a dejar macerar por 21 días dentro del refrigerador o puede ser fuera, y después lo vamos a colar y lo vamos a secar y lo vamos a poner en una botella como éstas, oscura. Y cada vez pues ya vienen las fechas navideñas, comemos mucho, entonces antes de comer nos podemos tomar un caballito así, y eso nos va a ayudar a que nos haga la digestión de la comida, y nos va a ayudar a que nuestro estómago esté bien, y que todos los tamales y todo lo que vamos a comer en navidad, pues no nos haga daño. Espero que este licor les guste, el romero tiene muchas propiedades y entre ellas es digestivo, a veces nosotros no lo tomamos en cuenta, pero si se dan una pasadita por ahí por la página, verán que el romero tiene demasiadas propiedades. Pues espero que les haya gustado, y cualquier cosa pues estamos a sus órdenes en el Instituto Yaskaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!